bienvenidos una vez más a su canal mr teacher gabriel en este vídeo vamos a jugar super mario 3d world aprovechando que tuvo su relanzamiento para switch con una no incorporación de bosses fury obviamente no tenemos la versión de switch pero aún así me gustó recordar este juego lo jugué hace poco con alguien pequeña y de la casa y la verdad es que es bastante bastante divertido entonces me alegra poder traer celos aquí en el canal y espero que lo disfruten mucho ahorita vamos a iniciar una nueva partida le vamos a dar aquí en archivo número 2 y aquí yo voy a escoger creo que si no estoy mal a mario vamos a escoger a mario porque no y ya saben gente si les gusta esta serie recuerden apoyar yo sé que la otra que era de super mario bros me parece que no salió bien porque no la tenía muy bien configurado pero ahora si digamos que podemos jugarlo y que corra bien entonces espero que esta serie serie pero no tenga más apoyo y aquí está el inicio no hay con los fuegos artificiales y todo o qué es eso que encuentran un tubo misterioso será se ilumina obviamente van a repararlo listo terminado y que sale que sale que salí salen muchos ítems ahí tenemos la clásica campanita no de este mario 3d world y tenemos un hada la parece que pide ayuda socorro ya saben ah bueno y ahí revela de que las están encarcelando ya saben pauser y hablando de él adivinen quien viene tan 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 pues que más y como a todos los demás se la lleva la princesa se cae y como no van a acompañar y comenzamos nuestra aventura ahora sí ahí vemos el el primer castillo en donde está secuestrada la hada aquí nos explica más o menos los controles y lo que también me gusta es que es un menú o podamos decir que un mapa interactivo o sea por ejemplo aquí puedo además de ir a los niveles obviamente también puedo golpear los bloques y también de vez en cuando sale minijuegos cosas aquí está la verdad que está bastante padre y podemos ir a nuestro primer nivel aquí aquí está vamos al mundo 1 1 la colina de la super campana felina aquí está nada más estamos jugando nosotros con un control entonces ahora vamos a ver vamos a hacer podemos saltar podemos ir rápido es que les digo que ya he jugado ya no sé la mayoría de controles aquí también puedo escalar algunos árboles aquí está perfecto buena mario ahí aquí también buena vamos a seguir explorando vamos a romper unos cuantos bloques ahí está y por fin tenemos el gap con él podemos atacar él se puede trepar de algunas paredes y la verdad pues que es ahora muy interesante de cómo funciona este nuevo traje vamos a escalar un poquito más ahí está podemos seguir escalando vamos a ver vamos a correr un poquito aquí nos llenamos de un par de monedas claro que sí y bueno creo que aquí ya no hay nada más que hacer voy a seguir investigando las demás áreas por aquí nos vienen a atacar entonces vamos a saltar lo vamos a aquí está ya ya lo aplastamos ahora sí nos vamos a dirigir a este tubo de acá ahí igual con el gato pues todo romper lo que viene siendo las cajas y hacer un montón de cosas la verdad ahí me dan otra que lo que me gusta igual es que se puede llevar los ítems o sea si tú acumulas algo pues lo puedes utilizar luego a ver aquí voy a intentar de tener la estrella que vieron allá a veces se me dificulta aquí voy a trepar con el gato ahí está y ahora ya conseguimos nuestra primera estrella vamos a intentar recolectar todas las estrellas que podamos nada más que sé que es bastante difícil si por ejemplo me salto alguna en algún nivel pues lo pueden poner en la caja de comentarios si ven que ni idea de dónde esté básicamente la estrella o sea lo pueden poner sin ningún problema y ahora vamos aquí el tubo nos lanza hacia dónde nos va a lanzar pues hacia la siguiente plataforma aquí tenemos vamos a agarrar el checkpoint ahí está ahí está tratamos al conejo que nos da nuestra siguiente estrella aquí tenemos otro gato por si acaso por lo menos ya cuando estamos llenos de de ítems y de esas cosas pues también nos suman puntos entonces es muy bueno investigar estar investigando a ver qué es lo que encontramos por ejemplo ahorita vamos a ir aquí a esta zona que ver los conejos hola conejos ahí está y nos dan un mega champiñón antes de agarrarlo voy a ver el tiempo eso es donde quedó el mega champiñón ahí está eso es mira ahora somos gigantes la verdad la última la última cosa más la última la última estrella la verdad pienso que estaba en el tubo entonces luego de romper todo esto si quieren como agarramos de más tiempo podamos regresar a ver si en ese tubo se encuentra la última estrella porque la verdad no recuerdo bien ahí está ya nos hicimos pequeños y lo que me gusta también ay perdón me di en pausa lo que me gusta también es que por ejemplo aquí ya podemos sacar la la cuestión de se fue la palabra creo que era la campanita de gato entonces ya decidimos todo ya aquí incluso ya recolectamos otra vamos a ver si en este tubo hay la estrella o si no no sé ah sí hay ah bueno hay sellos también a lo que se me olvidó comentar es que también se encuentran en esta clase de sellos que nos sirven aquí para un álbum no sé si vaya a aparecer creo que aparece al terminar el nivel bueno está bien vamos a seguir mientras vamos a seguir voy a ir corriendo para que no se vea ah no había visto esto gente podrá romper si miren este de secruta no me lo sabía o sea yo nada más por curiosidad pero eso es muy importante por lo que veo mover la cámara algo que no hacía mucho la verdad bueno a ver vamos a irnos por esto tú vas a ver bueno era un atajo pues al parecer aquí ya acabamos el nivel que raro donde estará la estrella que me faltó yo la verdad no no la encontré si alguien lo sabe por favor habla en los comentarios si pues ya nivel completado ahí está ahí está con el de gato eso es lo que les decía de sellos también es muy importante recolectarlos tenemos dos estrellas vamos con nuestro siguiente nivel y yo creo que el último tampoco quiero que sea tan largo estos game la verdad aún así pues hay mucho contenido también hay muchos minijuegos ya lo van a ver es la verdad bastante 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 bueno en base a todo lo que tiene que ofrecer listo adiós bueno ya luego que nos sentimos de él vamos a bajar acá al subterráneo ahí está vamos al subterráneo vamos acá ahí está vamos a golpear eso aquí me va a salir un poquito de esta zona a dejar que se sigan golpeando y ahorita vamos a listo ya va a parar ya está bien ahí tenemos una flor de fuego ahorita sí me interesa más tener una flor de fuego me parece más útil vamos a bajar por aquí con cuidado y ya que no nos ha visto vamos aquí a quemarlo listo y aquí encontramos esta zona secreta que creo que no esconde nada más perdimos bueno no hay problema no hay problema porque aún tenemos ahí el legato recorrenlo pues bueno siempre es bueno como les digo explorar las cosas que nos vienen a ofrecer cuidado ahí con el enemigo ahí está seguimos aquí destrozándolo todo intentando buscar cada cosa a ver creo que en este tubo no había nada exacto no había entonces vamos a proseguir listo vamos a saltar sobre este amiguito hola y adiós ahí está ahorita pues nada tan complicado eso si no no he visto prácticamente ninguna ninguna estrella no sé si ya me habría saltado alguna espero que no pero si no pues ahí ya luego iremos revisando ¿no? nadie no quería hacer eso ¿ya qué? ahí está está la primera bueno espero que sea la primera la verdad no sé si está la primera que bien parece que arriba había algo bueno para eso sería mejor no romper esto ah bueno el tiempo pero me parece que allá arriba también veo uff algo ¿será que solo es el tiempo? arriba arriba no sé si ustedes igual lo vieron hay algo hay algo por aquí arriba pero no sé si puedo ir ahí creo que no bueno ya luego veremos ¿no? ahí está ahí puede estar la siguiente muy importante entonces no romper esas cosas vamos a intentar subir aquí si no puedo subir aquí y aquí vamos a ver si aquí hay algún reto o alguna cosa si eso es eso es ahí medio golpeado pero ya la obtuvimos y ahora aquí vamos a ver si hay algo para recuperarnos porque estamos bien golpeados bueno ahí por lo menos un champiñón ahí que nos hace crecer un poco ahí nos regresa el uff rayos ahora vamos a seguir acá vamos ahí nos transporta ahí vamos a recoger un par de monedas claro que sí ahora aquí creo que aquí no hay nada interesante ¿no? o sí ah un camino aquí secreto como los broques de Mario Maker a ver a ver lo debía de suponer a ver aquí saltamos aquí saltamos ahí ahí vamos a ver aquí ahora ah miren aquí un par de monedas y el sello por un momento pensé que era la ¿cómo se ve? la estrella que falta fuera de ahí vamos a intentar saltar ahí está esperan esperan bueno valió la pena vámonos vámonos bueno para no pasar por ahí mejor acá ahí estamos y ahora sí nivel completado esta vez con las tres estrellas en la otra nada más nos faltó una la verdad no sé dónde estaba pero bueno creo que hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado ya saben que yo intento hacerlo al 100% todo lo que se tenga que sacar aunque algunas veces pues sí es cierto que pues no lo logra hacer pero para que avancemos para que avancemos pero más rápido en el juego aquí son las cosas que les decía más o menos que te van agregando unas cosas al mapa algunas misiones que tienen que ser o atacar a enemigos como este de aquí o las casitas estas de aquí que te dan uy no, 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 no como decía espero que les haya gustado ya luego más o menos vamos a continuar con este que es el mundo 1A y ahorita no lo no lo no lo voy a jugar no lo pienso no lo pienso jugar no no, 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 no no sé por qué no me dejan salir no sé ay, pero bueno ya que estamos y si se lo preguntan no sé qué ocurrió que me seleccionó a la princesa no importa bueno ya, ya ya si ya estamos pues ya lo hacemos pero no era mi intención quería dejarlo para después pero ya entonces en este video ya tienen tres niveles aquí de el Super Mario 3D World fue al azar lo de la princesa no quería cambiar el personaje ya que y ahora ya tenemos seis estrellas bueno ahora sí espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente capítulo que vamos a investigar esa casita y el siguiente nivel que nos acontece un saludo a todos y nos vemos muchas gracias chicos gracias 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 gracias